A nivel nacional, Zacatecas es el segundo estado de la República en generar mayores posibilidades de empleo. En los primeros 21 meses de la actual administración, se ha logrado la colocación de 17 mil nuevos trabajos formales, gracias a la atracción de industrias de la transformación. Afortunadamente, la verdad que gratamente sorprendidos y ocupados por la demanda que nos siguen pidiendo las empresas, pero bueno, 21 meses al corte de junio, el Seguro Social ahí nos está reportando ya prácticamente cerca de los 17 mil empleos formales en el estado. Entonces, yo creo que el gran reto y la visión de nuestro gobernador ha sido muy bien, porque afortunadamente la tendencia es por ahí. A nivel nacional, somos el segundo estado en el país que está generando más posibilidades de empleo en lo que va de este año. La Subsecretaría del Empleo busca llegar a la generación de 20 mil nuevos empleos antes de que finalice el año, lo cual se podría lograr de continuar la tendencia de generar cerca de 900 trabajos formales por mes. Nosotros quisiéramos cerrar ya, rebasar por lo menos los 20, ojalá que lo logremos. Yo creo que si continuamos como vamos en la tendencia en los últimos meses, casi en promedio más de 900 empleos formales por mes, yo creo que eso nos visualiza que sí podemos rebasarlos en este año antes de que finalice. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, César Horta.